¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI y que tienen un sensor de flujo de aire masivo. Las marcas incluyen, entre otras, Toyota, Infiniti, Nissan, Jaguar, Audi, Mercedes, Dodge, Hyundai, Chevy, Ford, etc. Aunque son genéricas, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. El sensor MAF, flujo de masa de aire, es un sensor montado en el tubo de entrada de aire del motor del vehículo aguas abajo del filtro de aire, y se utiliza para medir el volumen y la densidad del aire que ingresa al motor. El sensor MAF solo mide una parte del aire que ingresa y ese valor se usa para calcular el volumen total y la densidad del aire que se ingiere. El módulo de control del tren motriz PCM utiliza esa lectura junto con otros parámetros del sensor para garantizar la entrega adecuada de combustible en cualquier momento para una potencia y eficiencia de combustible óptimas. Este código de problema de diagnóstico P010C-DTC significa que se detecta una condición baja en el circuito o sensor B de flujo de aire masivo MAF. El PCM detecta que la señal de frecuencia del sensor MAF real no se está realizando dentro del rango normal esperado del valor MAF calculado. Consulte el manual de reparación específico del vehículo para determinar cuál es el circuito B en su aplicación. Nota que algunos sensores MAF también incorporan un sensor de temperatura del aire que es otro valor utilizado por el PCM para un funcionamiento óptimo del motor. Los códigos de falla del circuito MAF estrechamente relacionados incluyen P010A, P010B, P010D y P010E. Foto de un sensor MAF ¿Cuáles son algunos síntomas posibles? Los síntomas de un código P010C pueden incluir iluminación de la luz e indicadora de mal funcionamiento. MIL también conocida como luz del motor de verificación, motor de funcionamiento brusco, humo negro del tubo de escape, estancamiento, arranque o parada del motor después de que arranca, posibles otros síntomas de manejabilidad o incluso ningún síntoma. ¿Cuáles son algunas causas potenciales? Las posibles causas de este código de problema pueden incluir en sensor de flujo de aire masivo sucio o contaminado, sensor MAF fallido, fugas de aire de admisión, arnés eléctrico del sensor MAF o problema de cableado, abierto, en cortocircuito, deshilachado, mala conexión, etc. Tenga en cuenta que otros códigos pueden estar presentes si tiene un P010C. Es posible que tenga códigos de falla de encendido o códigos de sensor de O2 por lo que es importante tener una visión general de cómo los sistemas funcionan juntos y se afectan entre sí al hacer un diagnóstico. ¿Qué puedo hacer para diagnosticar y reparar un código de motor P010C? Inspeccione visualmente todo el cableado y los conectores del sensor MAF para asegurarse de que estén intactos, no deshilachados, rotos, enrutados demasiado cerca de los cables, bobinas de encendido, relés, motores, etc. Inspeccione visualmente cualquier fuga de aire obvia en el sistema de admisión de aire. Visualmente asterisco de cerca asterisco inspeccione los cables o la película del sensor MAF para ver si puede ver contaminación como suciedad, polvo, aceite, etc. Si el filtro de aire está sucio, reemplácelo con un nuevo filtro de equipo original del distribuidor. Limpiar cuidadosamente el MAF usando un aerosol limpiador MAF es generalmente un buen paso de diagnóstico, reparación amigable con el bricolaje. Si el sistema de admisión de aire tiene una malla, asegúrese de que también esté limpio, principalmente VAU. La pérdida de vacío en el sensor MAF puede desencadenar este DTC. Una tasa de aire mínima baja a través del orificio del sensor puede hacer que este DTC se establezca en ralentío durante la desaceleración. Inspeccione cualquier fuga de vacío o aguas abajo del sensor MAF. Use una herramienta de escaneo para monitorear los valores del sensor en tiempo real desde el sensor MAF, en sensores de O2, etc. Verifique los boletines de servicio técnico TSB para su marca, modelo en particular en caso de problemas conocidos en su vehículo. La presión barométrica VAR o que se usa para calcular el valor MAF predicho se basa inicialmente en el sensor MAF en la tecla ON. Una alta resistencia en el circuito de tierra del sensor MAF puede hacer que este DTC se establezca. Si necesita reemplazar el sensor MAF, le recomendamos que utilice un equipo original OEM del fabricante en lugar de comprar una pieza del mercado de accesorios. Nota. El uso de un filtro de aire engrasado reutilizable podría ser una causa de este código, si está demasiado engrasado. El aceite puede transferirse al alambre o película fina dentro del sensor MAF y contaminarlo. Use algo como el spray limpiador MAF para limpiar el MAF en tales situaciones. No recomendamos el uso de filtros de aire aceitados. Novedad. Gracias por ver el video.